Y en el pueblo de Guarenas Para que le cante a San Juan el tak'i taki tak'i Taqi tak'i corozo, tak'i tak'i nomás Un pasito para alante y un pasito para atrás Corozo, ay corozo nomás Un pasito para alante y un pasito para atrás Si le das la media vuelta, la vuelta le vas a dar El mira mueve la cintura que te quiero ver bailar Taqi tak'i corozo, tak'i tak'i nomás Un pasito para adelante y un pasito para atrás Hay que cantar en el corozo alegre y a toda voz Animados en el coro con la buena afinación Traqui, traqui, corozo, traqui, traqui, no más Un pasito para adelante y un pasito para atrás Corozo y corozo no más negra Mueve la cintura como tú sabes bailar Traqui, traqui, corozo, traqui, traqui, no más Un pasito para adelante y un pasito para atrás En el pueblo de Guarena me mandaron a llamar Pa' que cante el taqui, taqui, en la parranda de Zaguán Traqui, traqui, corozo, traqui, traqui, no más Un pasito para adelante y un pasito para atrás Repicando los tambores como suelen repicar En el pueblo de Guarena está vivando el taqui, ta Traqui, traqui, corozo, traqui, traqui, no más Un pasito para adelante y un pasito para atrás Un pasito para adelante y un pasito para atrás Dale, dale, morenita, al ritmo de este compás Traqui, traqui, corozo, traqui, traqui, no más Un pasito para adelante y un pasito para atrás Gracias.